Preste mucha atención a esta información. El Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones reveló que República Dominicana gasta cada año 2.100 millones de pesos en atender los servicios de salud de las maternidades para las adolescentes embarazadas. Más detalles con Francisco Medrano, quien nos informa en directo acerca de esta situación. Adelante, Francisco. Gracias, buenas tardes. Esta cifra supera en un 33% el monto destinado para la implementación en el país del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Este plan diseñado a un plazo de seis años tiene un costo de 389 millones de pesos. Un informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones en República Dominicana revela que un 21% de las adolescentes en el país entre las edades de 15 y 19 años han reportado alguna infección de transmisión sexual. Hay más de un 50% de niñas que son violadas o que son obligadas a ser madres, a ejercer la maternidad cuando no están preparadas. La situación que viven nuestras adolescentes, nuestras niñas, que cada día se están convirtiendo en madres, le está dando un gran problema a la República Dominicana. La UNFA criticó la falta de voluntad de los gobiernos para la implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Por el momento es todo. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias.